Acabar con la duplicidad de programas y construir un sistema único de política social y de beneficiarios que permita una mayor transparencia es uno de los grandes retos para la Secretaría de Desarrollo Social, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, aseguró Rosario Robles Berlanga. Al encabezar la segunda reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, la funcionaria federal destacó que el Coneval recomendó a la administración actual trabajar en función de eliminar la duplicidad de los programas sociales, estimados en más de 270 a nivel federal y más de 2.000 a nivel local. Ante legisladores federales y locales, secretarios estatales de Desarrollo Social y representantes de los tres órdenes de gobierno, la titular de la Sede Sol expresó que se trabaja para mover los indicadores y definir cuáles son los programas que no modifican la condición de vida de las personas que forman parte del objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Refirió que en el marco de la Cruzada se ha avanzado en la constitución de las 31 comisiones estatales intersecretariales y que además están rompiendo con la idea del gobierno archipiélago, en el que cada dependencia federal llegaba a un estado, a una entidad o a un municipio de manera aislada y sin ninguna coordinación. Finalizó. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.